Agárrame aquí Agárrame aquí Comadre, como me duele Está abandonado Comadre, comadre, lo han despreciado Pobre corazón Comadre, comadre, lo han decepcionado Agárrame aquí Comadre, como me duele Ay, agárrame aquí Comadre, como me duele Está abandonado Comadre, comadre, lo han despreciado Pobre corazón Comadre, comadre, lo han decepcionado Mi pobre corazón Mi pobre corazón Mi pobre corazón Qué triste decepción Qué triste decepción Mi pobre corazón Mi pobre corazón Qué triste decepción Ay, viejito lindo Te abandonaste Por otro corazón Ya me lo cambiaste Ahora tú estás lejos Tú lo despreciaste Por otro corazón Tú me lo cambiaste Mi pobre corazón Mi pobre corazón Mi pobre corazón Mi pobre corazón Qué triste decepción Qué triste decepción Mi pobre corazón Mi pobre corazón Qué triste decepción Mi pobre corazón, mi pobre corazón, mi pobre corazón Qué triste decepción, qué triste decepción Mi pobre corazón, mi pobre corazón, qué triste decepción Ay viejito lindo, tú abandonaste, por otro corazón ya me lo cambiaste Ahora tú estás lejos, lo despreciaste, por otro corazón tú me lo cambiaste Mi pobre corazón, mi pobre corazón, mi pobre corazón Qué triste decepción, qué triste decepción Mi pobre corazón, mi pobre corazón, qué triste decepción Gracias por ver el video